Un día como hoy, pero de 2012, se llevaba a cabo la sexta ronda de negociaciones para el TLC entre Corea del Sur y Colombia. Y como hoy es lunes y el Crayusta lo sabe, recordamos el hecho con un trabajo de la Facultad de Negocios Internacionales. El recomendado de la semana es Estrategias para la Exportación de Cacao Yacense en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur de Paula Maritza Parra Zanabria y Luisa Fernanda Celibargas disponible en el link adjunto en la descripción. El proyecto de investigación tiene como objetivo generar estrategias para la exportación de cacao desde el departamento de Boyacá hacia Corea del Sur, buscando determinar la potencialidad que tiene el producto en el país meta a partir de los lineamientos que dicta su exportación y los parámetros planteados por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Y si el tema es de tu interés, no dejes de leer An Agenda for Economic Reforms in Corea International Perspectives disponible en los recursos multidisciplinarios del Crayusta. Y eso fue todo por esta semana. No olvides compartir, comentar, darnos like y seguirnos para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!